presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio en Nuevo León. Escuela TV, quinto grado, primaria. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a las clases de quinto grado. Vamos a comenzar con inglés y con lenguas de señas mexicanas. Estamos aquí con la maestra Lorena. Buenas tardes, maestra, ¿cómo está? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, pues ya estamos listos para iniciar con el tema que vamos a ver en la materia de ciencias naturales en el grupo de quinto grado, que es referente a los ecosistemas. Vamos a iniciar con esa seña, maestra. Muy bien. La palabra ecosistemas es, vamos a hacer las dos manitas como un círculo y las ponemos en el centro, haciendo este movimiento. Esto es un ecosistema y le podemos hacer así moviendo los deditos, la parte de arriba y abajo, es el ecosistema. Muy bien, ¿y en inglés cómo le diríamos? En inglés se dice muy parecido a español, ecosistema, ecosistema. Quiero que lo repitan todos ahí en su casita, ecosistema. Muy bien, perfecto. La siguiente palabra es el medio físico, en el ecosistema está el medio físico y en inglés se dice physical environment. Physical environment. ¿Y en lengua de señas, maestra? Muy bien, el medio físico hace referencia al lugar. Hacemos la seña con la palma de nuestra mano izquierda hacia arriba y con la letra L de nuestra mano derecha, un círculo encima y cae al centro. Esto es el lugar, el lugar donde vive. Hacemos los dos puñitos de abajo hacia arriba. Los animales. Aquí ya estamos viendo tres señas. Acuérdense que en la lengua de señas no hay una palabra igual al español. Como es otro idioma, tenemos que explicar el significado de ese concepto. Entonces, sería el lugar donde viven los animales. Y pues es variable porque depende, si vemos la seña de animales, es mano base, mano abierta, círculo y cae en L. Esto es animales, con el dedo índice hacia arriba y pegando pulgar índice de nuestra mano derecha. Esto es la temperatura, ¿sí? Y con la P, que es dedo dos y el pulgar en medio saliendo de la tierra, estos son las plantas. Entonces, recordemos que todo eso forma el ecosistema. Ecosistema. Muy bien. También, pues los seres vivos, en inglés se dice living beings, living beings. Ahí para que se pongan la G como que muy suave, porque si no vamos a estar diciendo otra palabra en inglés. Living beings. Muy bien. Y enséñenme esta. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, igual y es lo mismo, el mismo concepto que ya explicamos antes. Es todo lo que tiene vida. Los seres vivos, todo lo que tiene vida, con el puñito de abajo hacia arriba, ya sean animales, plantas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar al primer ecosistema. Sí, el primer ecosistema. Que es el desierto. El desierto, bajamos el dedo medio de ambas manos, lo ponemos en el centro y va en movimiento hacia afuera. Esto es desierto. ¿Cómo extendiéndolo? Como si está todo, todo solo. Puede ser así o puede ser incluso así. Desierto. Muy bien. ¿Y en inglés, maestra? En inglés se dice desert, desert. También tenemos que poner énfasis en el que va en la primera sílaba, la acentuación desert, porque si no estamos diciendo otra palabra. Desert. 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 Muy bien. El siguiente ecosistema son los pastizales. En inglés se dice pestiland. Pestiland. ¿Y en señas, maestra? Y en lenguaje de señas pastizales se hace como planta hacia afuera, así. Planta. Y luego la seña del color verde, que es con la V y nuestra mano base, verde. Significa que ahí hay muchas plantas, entonces es el pastizal verde, todo se ve verde. Muy bien. Muy bien. El siguiente ecosistema son los bosques de coníferas. ¿Cómo se dice bosque de coníferas, maestra, en lengua de señas? Ahí tenemos varias señas. Bosque es con la mano base, nuestro codo de la mano derecha. Hago el movimiento de nuestros cinco editos de un lado al otro. Esto significa que hay muchos árboles, pero como nos está diciendo que son coníferas, son también pinos. Entonces podemos hacer un bosque donde hay muchos pinos y el pino se hace formando los piquitos así con ambas manos. Lo dibujamos aquí en el aire. Muy bien. ¿Y en inglés? En inglés se dice coníferas forest. Coníferas forest. Coníferas forest. Muy bien. Allí es donde dice la maestra que hay puros pinitos y por eso se llama así. Y también forest significa bosque, ¿verdad, maestra? Sí, forest es bosque. Bosque de coníferas. De coníferas. Muy bien. Ahora la siguiente palabra que tenemos es estuarios. Estuarios es un lugar también donde hay agua. Hay agua, pueden haber ríos, con la R haciendo un changuito. Sí. Y hacia adelante es un río. Hay también un lago haciendo como un charquito. Como un charquito. Agua, la seña de agua es así. Y damos una vueltecita así, agua. Y ahí viven diferentes animales que viven en el agua. Vamos a un ejemplo como el cangrejo. ¿Cómo es cangrejo? ¿Cómo lea cangrejo, maestra? Como la canción. Así no sé. Así es. El cangrejo. Moviendo las pinzitas. Las pinzitas del cangrejo. El pescado. Y así diferentes animales que nos podemos encontrar en el estuario. Muy bien. Y en inglés, maestra, ¿cómo se dice? Es ese, estuaries, estuaries. Estuve practicando porque la verdad es una palabra que no es muy común, estuaries, estuaries. Y investigué y es donde se junta el agua salada y el agua dulce. Eso es un estuario. A donde está el mar. El mar es con ambas manos haciendo el movimiento hacia afuera, como simulando las olas del mar. Imagínense, mar, río. Tenemos que explicar todo el concepto en lengua de señas para que quede claro. Porque como decía la maestra, bien dijo, es una palabra poco común. Entonces, mar, río y muchos animales del agua. Como el cangrejo. Como el cangrejito, el pescado, el pulpo. ¿Cómo cree que se dice pulpo, maestra? No sé, algo así como con muchos deditos. Así, el pulpo. Sí. Así, ese movimiento es el pulpo. Y pues así es. Y hemos terminado el día de hoy. Les agradecemos mucho. Practiquen mucho, mucho inglés y lenguas de señas en su casa, por favor. ¿Algo más, maestra? No, pues nada más agradecerles la atención. Y quédense aquí en Escuela TV con el grupo de Quinto Grado. Gracias. Thank you. Bye. Escuela TV. Quinto Grado. Primaria. A ver, a ver. Atención todos. Empezamos. Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás. Brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. Eso. Alisten sus libros. Saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. Escuela TV. Bien sentaditos, mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Sapos y ranas son de la familia de los anfibios. Es la hora de aprender. ¿Sabías que los dinosaurios vivieron en la era mesozoica? Es la hora de aprender. Las palabras agudas llevan acento en la última sílaba. Es la hora de aprender. H2O. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La fórmula del agua. Es la hora de aprender. Corresponde una reacción. Escuela TV. ¿Cuánto es 7x4? 28, canal 28. Escuela TV. El nuevo río. La educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbanle a la tele. Ponle en el 28. Escuela TV. Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu programa de Escuela TV. Otro viernes de estar de la mano con ustedes trabajando. Toca el turno de trabajar con quinto grado de primaria. Y pues obviamente yo creo que hasta nos faltó un corazoncito más, ¿verdad? Otro, maestra. Otro, otro más. Como que faltó uno, uno chiquitito, ¿verdad? Y bueno, pues le damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Mónica Lázaro y como siempre me acompaña mi maestra. Yo soy la maestra Nayeli Espinosa y ya estamos aquí listísimas en esta fecha. O sea, si siempre venimos con ganas, maestra, en fechas especiales traemos todavía el doble o el triple de ganas. Y el día de hoy, pues no es la excepción porque como ustedes habrán visto, tenemos aquí decorado el set pues con una fecha conmemorativa que ya se acerca. Espero que quede bien clarito cuál sea, ¿verdad, maestra? Exactamente. Pero bueno, recuerdan que les tenemos una sorpresa al final de todo este programa. Entonces, si quieres saber de qué se trata, quédate con nosotros. Pero bueno, maestra, es momento de empezar con la materia de matemáticas, con nuestra típica actividad de cuatro imágenes, una palabra. Y bueno, si nos apoyan ahí en pantalla, tú vas a apreciar la primera imagen que se observa, maestra. Y bueno, en esta ocasión han de decir los niños, como a ver, espérenme, ¿dónde está español o qué es lo que pasó? Bueno, el día de hoy tenemos la clase de matemáticas, de educación socioemocional, de ciencias y tu sorpresa. Entonces, quédate con nosotros, comparte este video y vamos a comenzar con la actividad. En pantalla vemos las cuatro imágenes que en este caso van relacionadas. Por ejemplo, para los que nos escuchan en radio, las voy a describir. La primera es una casa que tiene figuras geométricas para formarla, un triángulo, un cuadradito, un rectángulo. Y la siguiente, o la imagen que está a su lado, es la misma, pero más grande. Es decir, amplia, pero tienen las mismas formas. Luego vemos una tabla en donde vienen los números 6, 9 y 2 hacia abajo y enfrente viene 30, 45 y 10. Como que uno corresponde al de enfrente, maestra. Ok. ¿Y en la última, maestra? En la última se observa el 6 con unas flechitas que da igual al 30 y viene por 5. O sea, como que algo tiene que ver esa información, como que están relacionados un dato con otro. Ok. Entonces, hoy entramos de lleno, maestra. A la clase y vamos a ver cuál es el tema que corresponde el día de hoy. Vamos a ver el valor constante que te vas a apoyar tú de la página 73 a la 76. Pertenece al segundo bloque y ahorita nos vamos a estar apoyando en algunas imágenes del 10 al 12 de febrero. Pero bueno, lo que tú te vas preparando con material, es momento, maestra, de ir un corte y regresamos para seguir trabajando con la clase de matemáticas. Escuela TV, quinto grado, primaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. La educación es un compromiso y en Canal 28, el compromiso se multiplica por tres. 28.1 Escuela TV, de la Secretaría de Educación de Nuevo León, lunes y viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 28.2 Aprende en Casa, educación secundaria. Y ahora nuestro canal 28.3 Aprende en Casa, educación primaria. A sumar por la educación. Son 137 pesos. Son 137 pesos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. Un club de tareas con aventuras y diversión. Te invito a pensar en... El Club de Nenemilia. Jueves 4.30 de la tarde. Retrasmisión, sábado, 11 de la mañana. Canal 28. La televisión de todos. El Sol sale para todas. Porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia. Con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México. Con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles. Para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El Sol sale para todas. P.R.D. Tres museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo. Todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Quinto grado. Primaria. Ok, ya regresamos nuevamente a Escuela TV quinto grado para continuar o dar inicio a nuestra materia de matemáticas. No sin antes recordar que te dejamos una actividad antes de irnos a corte, que era cuatro imágenes, una palabra. En el cual pues veo que ahorita maestra... Está bien activa la zona de respuestas ahí, maestra. Exactamente. Yo escribí aquí, rescaté algunos como Brittany, Haite Jimena, Dylan, Saori, Pablo, David, Sofía, Derek, Kevin y bueno todavía tenemos aquí en actividad a más. Entonces ustedes sigan participando porque ya saben que esta actividad es constante y te va a tocar ahí que te mencionemos en alguna ocasión. Exactamente. Tú sigue aquí participando de la mano con nosotros porque recuerda que ya viene el final del trimestre, entonces ahí también vamos a hacer nuestro cuadro de honor por participación. Pero bueno, ya que tú estuviste trabajando y checando cuál será la respuesta, la respuesta es valor constante. Pero este tema lo vamos a estar aterrizando con una situación. ¿Me ayuda a leerla, maestra, por favor? Claro que sí, también se lo podemos poner en pantalla. La situación, el reto dice así. Por motivos del Día del Amor y la Amistad, Eduardo le va a regalar a su novia 24 flores, por lo cual investigó el precio por internet en una florería. Y vemos ahí, maestra, el anuncio publicitario, tema que ya habíamos dominado en español. Ok. De hecho, aquí lo importante, maestra, perdón por interrumpir, es algo muy importante, señalar o resaltar la información que yo ocupo. Por ejemplo, Eduardo le quiere regalar o mandar hasta por, por ahí, por envío, ¿verdad? 24 flores. Y en este anuncio publicitario, pues realmente, para mí ahorita no es tan importante el celular, cómo se llama la florería, porque realmente ahorita apenas andan checándole del billullo, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar? Así es, quiere saber cuánto le va a tocar poner de su billete. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? La tablita de flores y precio que viene ahí. Ok, maestra, pero bueno, vamos a analizar los datos ya como que separándolo con el procedimiento, con el resultado, si avanzamos, maestra. Ok, logramos ver que de datos sabemos que este joven va a regalar 24 flores. Y posteriormente, nuestro segundo elemento es esta tabla que nos aparece aquí, que dice que 3 flores valen 33 pesos, y posteriormente, 9 flores valen 99 pesos. Si tú te das cuenta, el tema que vamos a trabajar, o la palabra oculta, fue valor constante. Entonces, yo quiero que te des cuenta que conforme aumentan las flores, también aumenta el precio. Así es. Vuelvo a aumentar las flores, vuelvo a aumentar el precio. O sea, hay una relación o correlación entre estos datos. Pero aquí lo importante, maestra, es identificar como que cuál es esa constante que va marcando a las flores. Bueno, en este caso, maestra, Eduardo necesitaba regalar o buscar el precio para 24 flores, pero esta tablita, pues, no lo deja ahí en incógnito. Exactamente, como que no dice cuánto voy a pagar a final de cuentas. Sin embargo, yo ya tengo esta tabla, y recordemos que el tema es valor constante, que tú ya lo estuviste trabajando en Aprende en Casa, entonces, puedo apoyarme yo de alguna multiplicación, suma, resta o división, para encontrar esa constante. Pero a ver, maestra, ¿qué número le puedo poner al 3 para que me dé 33? O sea, si fuera suma, ¿qué número le tengo que sumar? Pues yo le sumo 30 para que me dé 33. Pero bueno, vamos a ver si esa constante aplica también para el segundo caso. Algo importante, maestra, que hay que mencionar, es que como su palabra lo dice, constante quiere decir que va a ser el mismo. Entonces, en este caso, si me funciona con el 3, más 30, y más 30 va a ser mi constante, entonces tendría que funcionar también para el siguiente nivel. Ajá. Y aquí ya me voy a dar cuenta que no, porque 9 más 30 son 39, perdón, 39, y tenemos 99 de precio. Entonces, esa constante no puede ser, maestra, no puede ser más 30, entonces aquí como que lo voy a borrar. Ahora, entonces yo creo que la otra operación que podemos utilizar es una multiplicación, ¿ok? ¿Qué número multiplicado por 3 me da 33? Bueno, mire, maestra, ya tenemos algunos comentarios que aquí dice, incluso ya está la respuesta. Eso quiere decir que han estado poniendo mucha atención a sus clases. Pero sí, es por 11, maestra. Exactamente. Nada más lo vamos a comprobar en el segundo caso. Bueno, 99 por 11 me da, perdón, 9 por 11 me da 99. Entonces, yo aquí verifico que mi constante es por 11, o la reglita es por 11. Pero ahora sí, maestra, ya descubrí que aquí mi constante es por 11. Pues, ¿ahora qué tengo que hacer para encontrar el resultado? Pues, voy a poner las flores que necesito, que en este caso son 11, por la constante, que es 24 por 11 la multiplicación. Y mientras usted la hace, voy a ir comentando, maestra, los que ya respondieron aquí. Porque dicen, el tema ya me lo sé, maestra, como que déle a la siguiente situación. Así es, tenemos a Jennifer, a Nubia, a Sofía, a Christopher, a Ashley, ¿no? Y llegan y llegan más respuestas, maestra. Entonces, aquí la respuesta fue... Es la B. La B. Pero vamos a avanzar. Ya te había dicho que aquí el tema que estamos trabajando es el valor constante. Pero vamos a trabajar con otra situación. ¿Me ayuda a leerla, maestra? Claro. Eduardo encontró en internet la imagen de la palabra love, que en inglés significa amor, ¿verdad, maestra? Amor, ¿verdad? Y la quiere reproducir cinco veces más grande. Ojo con ese dato. ¿Qué medidas tendrá cada letra? Aquí como que faltó la E, o sea, no sé, maestra. Pero es love, ¿verdad? Ahí para que se entienda. Pero aquí lo importante que queremos saber es que se va a reproducir cinco veces más grande. O sea, no quiere decir que se va a hacer cinco veces, sino que esa medida se quiere ampliar. O sea, como que para que esté el letreo más grande, a lo mejor le quiere hacer una lona. Ya ve que ahorita se ve mucho eso de que ponen letras grandes hasta gigantes, maestra. Entonces, a lo mejor Eduardo como que anda queriendo hacer eso. Claro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a checar cómo quedarían con las nuevas medidas. Entonces, la información que yo tengo es que quiere hacer las letras cinco veces más grande. Entonces, aquí tengo las medidas originales y aquí tengo la L como que, como quedó ya ampliada, ¿verdad? Es una representación, ¿verdad, maestra? Ajá. Es una simulación. Pero aquí lo que nos interesa saber es qué medidas va a tener. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí la medida de diez centímetros y lo quiero hacer cinco veces más grande, entonces, ¿cuál va a ser mi constante? Pues yo lo voy a multiplicar por cinco, maestra. Ajá. En este caso, pues bien fácil, cinco por diez, cincuenta. Cincuenta centímetros. Y así me voy con todas las medidas. Por ejemplo, acá abajo es tres centímetros. Si lo vuelvo a multiplicar por mi constante. Mi constante es de cinco, entonces cinco por tres, quince. Quince. Y yo sé que los niños van a decir, ay, maestra, pues está bien fácil hasta... El uno. Uno por cinco, pues cinco, ¿verdad? Cinco centímetros. Ay, los números me salen como que no tan bonitos, ¿verdad? No se ven tan estéticos. Es que no es igual que escribir en el pizarrón, maestra. Ajá. Y este, maestra, de nueve, ¿cómo quedaría? Pues nueve por cinco, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco centímetros. Entonces, maestra, lo que quiero que tú te des cuenta es que en este tema nosotros trabajamos el valor constante para trabajar tablas y también, pues para las ampliaciones, ¿verdad? Y bueno, pues es momento de recordar lo aprendido. Yo sé que hasta los alumnos van a decir, tan rápido el tema. Y pues ya trabajamos dos situaciones. Y aparte que les tenemos su sorpresa y queremos llegar ya a ese punto también de la sorpresa, maestra. Pero, ¿qué fue lo que aprendimos el día de hoy aquí en Matemáticas? Bueno, número uno, identificar el valor constante. Y representarlo, en este caso lo hicimos, pues en la letra, en la figura o en una tabla, pues con precio y cantidad. Número dos, completamos las tablas. Y número tres, resolvimos situaciones problemáticas. Claro. Algo aquí que quiero resaltar con los muchachos es que a veces dirán, hay valor constante, nada más problema. No, completamos tablas. O sea, también esto lo puedes saber como escala, maestra, porque esto también nos ayuda mucho cuando queremos hacer las cosas o más grandes o más pequeñas. Pero bueno, maestra. Bueno, regresamos aquí al escritorio con nosotros. Ok. Y vamos a platicar un poquito, maestra. Vamos a dar la introducción de nuestro siguiente tema, que es educación socioemocional. Que bueno, ahí en casa han de decir, oye, ¿y qué pasó con español? Bueno, pues es que también hay que variar un poco las materias para que ustedes puedan en casa tener, pues, otras actividades que realizar. Y en este caso, nosotros tenemos para ustedes en pantalla una actividad que es bien fácil, ya saben de adivinar la palabra. Ok. Pero aquí nos vamos a ir con unos personajes muy famosos que vamos a ir describiéndoles para los que nos escuchan en radio, maestra. Y la pregunta aquí es, ¿cuál emoción deben regular estos personajes? Ay, bueno, pues la primera imagen para los que nos escuchan en radio es un personaje de, es un personaje bueno, creo que sí es bueno, ¿verdad? Pero obviamente no controla su temperamento, ¿verdad? Así es. Tenemos también luego de una película infantil que, pues, es simbólico, no podemos decir la palabra exacta, pero, pues, suele explotar y hasta como que le sale fuego de la cabeza cuando tiene esta emoción. Y el último personaje es uno de cuento clásico que también tiene su película y, pues, se caracterizaba por tener un carácter no muy agradable o no muy amable. Entonces, creo que ya están ahí contestando, maestra, porque está bien fácil. Estoy aquí anotando. Como es una palabra cortita, ni siquiera les dejamos más que una letra porque está regalada, pero va en relación con nuestro tema del día de hoy. Ok. Entonces, bueno, ¿qué les parece si nosotros seguimos aquí checando los datos y ustedes van ahí como que persuadiendo o pensando de qué se va a tratar la clase del día de hoy? Bueno, maestra, voy a decir que Isela, Diana, Pablo, Cristal, Solange y Dalia y entre otros alumnos ya dieron con la respuesta porque dicen, no, ya con la imagen del medio a lo mejor como que ya lo pude conectar la idea mejor, ¿verdad? Así es, son tres personajes que tienen algo ahí en común y está bien fácil. Mientras tanto, te sugerimos que si tú tienes en casa ahí una libreta con donde anotar o hacer un dibujo, puedes ir por ella porque vamos a hacer una actividad en donde puedes tú hacer tus anotaciones o un dibujo para que después en casa reflexiones un poquito más. ¿Qué les parece? Entonces, si les damos tiempo para que ustedes vayan por ese material, nosotros vamos a una pausa, los esperamos aquí para continuar con la clase de Educación Socioemocional. Regresamos. Escuela TV, quinto grado, primaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Ramito y Gordito te van a apantallar. Sus ocurrencias no tienen límite. Diviértete con Itos. Miércoles 4.30 de la tarde. Retransmisión, domingo, 11 de la mañana. Canal 28. La televisión de todos. Te vamos a decir que hay detrás de tu voto. Hay protección y seguridad a la voluntad ciudadana, con un proceso jurídico transparente, antes, durante y después de las elecciones, partiendo de una justicia abierta que garantice la integridad electoral que merecemos. Sí, defendemos tus derechos políticos electorales con objetividad, imparcialidad, certeza y legalidad. ¿Te gusta? Síguenos en redes. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Comparte. Nuevo León en la Hora Nacional. El licenciado Rigoberto Beltrán, coordinador del INEGI Nuevo León, nos detalla el reciente censo de población y vivienda. La Fundación Elizabeth Kubler-Rose te invita al simposium de cáncer infantil. En el mes del amor y la amistad te presentamos la historia de Sonia Muñiz y Noé López. Un matrimonio con discapacidad visual. Y en la música. Hola, ¿qué tal amigos? Somos El Plan y te invitamos a que nos escuches en Nuevo León en la Hora Nacional. Domingo, 10.30 de la noche. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. ...funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE Canal 28 La televisión de todos Clasificación A Clasificación A Regresamos. Esto es Escuela TV Escuela TV Quinto Grado Primaria Muy bien, ya estamos aquí de regreso para su clase de educación socioemocional y habíamos empezado platicando, maestra, acerca de qué emoción debían regular esos personajes y la respuesta era... Enojo. Y de hecho mandamos saludos a Idalia, Ashley, Katia, ¿quién más? Está Sofía, Maricruz y hasta ponen enojo y hasta con mucha sode que pélenme. Aquí estoy, aquí estoy. Claro que sí. Damos lectura a todos los comentarios, ¿verdad? Así es. Y bueno, en pantalla vamos a proyectar el tema del día de hoy para que si lo ocupas vayas tomando nota. El tema se llama comunicación asertiva. Y van a decir, ¿qué tiene que ver comunicación asertiva con el enojo? Bueno, ahorita lo vamos a descubrir. En Aprende en Casa tú lo viste el lunes 8 y el viernes 12. Y en la dimensión es autorregulación. Y ahora sí, maestra, vamos a empezar. ¿Para qué les pedimos que ellos fueran por una libreta o una hojita? Ahorita lo vamos a ver. Ok. Primero vamos a ver en pantalla un diagrama para encontrar un poquito, desglosar qué es el enojo, maestra. Ok, muy bien. Bueno, déjeme le cuento. El enojo, maestra, es una emoción. Es una emoción que nos altera nuestro ánimo. Yo creo que todas las personas, niños en casa, niñas, adultos, abuelitos, hemos sentido alguna vez la emoción del enojo. Ok. Al alterarnos el ánimo se crea una reacción, como por ejemplo el personaje rojo que le salía fuego hacia arriba. Bueno, en la caricatura o en la película esa es una reacción. Y en este caso esa reacción nos hace pues estar enfrente, hacerle frente a una circunstancia. Ok. ¿Qué es lo importante, maestra? Bueno, lo importante es que ustedes aprendan a regular su enojo. Sí. Y si lo aprenden a hacer desde ahorita, la vida de adultos va a ser mucho más sencilla para ustedes porque no los van a alterar. Ok, muy bien. Y es así como vamos a pasar al siguiente ejercicio que se llama ¿Y tú qué sientes? Ahí en casa les vamos a pedir que se sienten de una manera cómoda. Ahorita que está el frío, a lo mejor tienen hasta una colchita, una sabanita ahí en el sillón, en su camita o en la silla. Bueno, siéntense de manera cómoda. Si lo pueden hacer como la imagen que viene ahí con las rodillas dobladas y las manos hacia el frente. Les vamos a pedir que cierren sus ojos y que hagan respiraciones profundas. Inhalas, exhalas. Otra vez, inhalas, exhalas. Con tus ojos cerrados y concéntrate en tus latidos del corazón. Trata de, hasta voy a bajar un poquito la voz, trata de encontrarlos, a ver si los puedes sentir y vas a tratar de identificar qué emoción tienes tú o sientes en este momento. Tranquilito, inhalando, exhalando. Deja ahí un poquito si estás con el celular y ahorita regresamos. Y ahora sí, abrimos los ojos. Ok. Muy bien, aquí la maestra lo hizo, ¿verdad maestra? Ok, maestra. Toma todo el tiempo. Y le voy a preguntar, ¿qué emoción maestra reconoció usted en este momento? Ay, pues la calma, ¿verdad? Ahorita con todo este tipo de ejercicios, si a lo mejor estaba muy alterada o algo, ahorita como que ya me hizo que estuviera un poquito más tranquila. Ok, bueno, y en pantalla les presentamos a los alumnos y alumnas algunas de las emociones que son como las más importantes o las más conocidas como la alegría, el miedo, el enojo, la tristeza y la sorpresa. Y en este caso vamos a trabajar con el enojo. Van a decir, maestra, ¿pero por qué con el enojo? Bueno, porque el enojo es una emoción que todos podemos sentir y debemos de saber regular. ¿Cómo regular el enojo? Sería la pregunta, maestra. Ok. Porque, bueno, no sé usted, pero a veces cuando yo me enojo, luego me ando arrepintiendo de lo que dije o de lo que hice o si moví algo o sin pensarlo y caminé rápido y me pegué ahí en el pie, pues luego andas pensando. Ok. Vamos a ver, el paso número uno es identificar. Cuando te enojas o algo te molestas, se siente en tu cuerpo y cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente. Entonces, en este caso, vamos a identificar cuando nosotros nos enojamos, ¿qué es lo que sentimos? Por ejemplo, maestra, a veces yo siento ciertas partes de mi cuerpo, así como las manos, como si me subiera la temperatura o si se me pusieron un poquito más calientes. Y en otras ocasiones, cuando algo me ha molestado, hasta siento como un dolor de estómago, así como que... Como un nudo, como si te dieran un golpe. Así es. ¿Qué otra reacción usted conoce, maestra? Latidos. Obviamente empieza a latir un poquito más el corazón, nos sentimos un poquito más acelerados. Y por último, maestra, como usted menciona, al momento de sentirnos un poco más calientes, pues hasta inclusive las manos se pueden sentir con un poco de sudor o algo similar, ¿verdad? ¿Ha visto usted, maestra, a veces cuando las personas se enojan que se les ponen como los cachetitos rojitos? Ay, a mí me pasa eso. Cuando me enojo, me empiezo a poner roja, pero no entiendo por qué, pero nada más se observa en mis cachetes. Entonces, obviamente, yo creo que a lo mejor es esa presión que estoy haciendo un poquito más como que el corazón. El corazón empieza a latir más rápido y pues eso hace que, como dicen, se nos suben los colores al rostro. Pero bueno, en casa, aquí es momento como de nos pueden comentar ahí en la zona de los comentarios en el Facebook, ¿qué identificas tú cuando tienes un enojo? Y vamos a pasar al paso número dos, ¿ok? Que es el más extenso, maestra, y el que hay que trabajar más porque es controla tu enojo. Por ejemplo, elige un método de balance. Hay muchos métodos de balance que podemos utilizar y aquí te presentamos algunos que son los más fáciles. Ok. Por ejemplo, cuando estés en una situación de enojo o molestia, establece distancia con esa persona. Ahorita que estamos en la situación de la pandemia, convivimos mucho en casa con nuestros familiares, todos los que vivan en nuestra casa. Y seguramente se han presentado algunas situaciones de molestia o de enojo. Entonces, si tú estás teniendo una discusión con algún familiar, tu hermano, tu papá, tu mamá, bueno, establece distancia. Mami, ¿sabes qué? Estoy enojada con mi hermano, me voy a ir a mi cuarto, me voy a ir a la sala, me voy a ir al patio. A otro lugar. De hecho, maestra, déjeme decirle que aquí en la zona de comentarios dice, por ejemplo, una de las alumnas que ella cuando se enoja, come mucho. Y otro, cuando se enoja, le empieza a doler la cabeza, ¿verdad? También. Bueno, cada uno lo expresa por alguna parte de su cuerpo de diferente manera. Ahorita, como que comentamos los más comunes, ¿no? Así es. ¿Y para qué nos va a servir identificarlo? Bueno, cuando tú sientas como esos alumnos que ya te está doliendo la cabeza, establece alguno de estos métodos de balance. Pide tiempo, mira, ¿sabes qué? Estoy enojándome, ya me está doliendo la cabeza, ¿y qué te parece si seguimos hablando mañana? O también puedes realizar respiraciones, como el ejercicio que hicimos ahorita que dijo la maestra, me relajé. Bueno, si tú descubres que eso te relaja, igual ve a un lugar tranquilo, realiza tus respiraciones, relájate y luego retomas el tema con la persona que estás hablando. O bien, también puedes anticipar las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados podemos hacer cosas positivas o productivas como alguno de estos métodos, pero también podemos caer en las cosas pues no tan balanceadas, hablar, empujar, golpear o tener alguna acción de la cual después nos vamos a arrepentir. Si tú eliges este método de balance, ustedes ahí en casa tienen otro método de balance, pues también coméntenlo. A lo mejor, maestra, yo pongo música para relajarme cuando algo me molesta, me encierro en mi cuarto y pongo música en mis audífonos, perfecto, ya encontraste tu método de balance. ¿Y a qué nos va a llevar este método de balance? Nos va a llevar a reconocer el enojo y a transformarlo. No se trata de que te aferres a él, que lo sientas y lo sientas y lo sientas, sino que lo dejes ir y después te expreses con calma. Cuando tú llegues a ese punto donde puedes canalizar tu enojo y expresarlo con calma, habrás madurado y habrás crecido y habrás desarrollado esa habilidad de autorregulación en ti. O como el tema lo dice, comunicación asertiva. Por ejemplo, identifica un momento para expresarte y tomar acuerdos, eso siempre es bien importante. No nada más se trata de hacer lo que tú quieres, sino llegar al acuerdo con la otra persona. Reconoce tus equivocaciones en caso de que las hayas tenido, si te alteraste y dijiste algo o moviste algo de lugar o escondiste algo para esa persona. Bueno, pues acéptalo, acepta tu error o tu equivocación y mejora. Escucha a la persona antes de hablar, que a veces, ay maestra, es muy complicado porque apenas te están diciendo algo y no, 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 no es cierto, es que yo pienso. No, espérate, o sea, vamos a escuchar y luego ya como que conforme todos los puntos que te dijo, ahora sí empiezas a dialogar, ¿verdad? De hecho, en una discusión o en una diferencia es muy común que alguien diga alguna de las dos partes, cállate. Y en este caso la recomendación es al revés, es escucha antes de hablar. Y por último, ayuda a otras personas a regular tu enojo. Ahora, tú que estás viendo este tema, ya vas a saber cómo regularlo, encontrar tu método de balance, identificar cómo se va sintiendo el enojo en tu cuerpo. Y vas a poder acercarte con alguien y decirle, a ver, tranquilo, mira, ¿sabes qué? Pon distancia, pide tiempo, pon tu música y tranquilamente nos vamos nosotros a arreglar. Y bueno, aquí también, maestra, hay otras estrategias que se pueden buscar para cambiar el enojo por una emoción más positiva que te lo traemos como un tip, ¿verdad? Ok. Ok, este tip se llama el frasco de la calma. Lo puedes hacer en casa con tus materiales reciclados y aquí nosotros tenemos una. Le voy a pedir a la maestra que se acuerde cuando algo la hizo enojar o la molestó. Ay, Dios. Y agite el bote, maestra. Así, agítelo, agítelo, agítelo. Ok, y tengo aquí este bote que tiene agua y varias cositas adentro, pero lo voy a agitar porque hace unos tiempos, unos días, pues andaba enojada. Entonces, pues obviamente lo meneo, así acordándome ese momento. Así nos sentimos cuando nos estamos enojando, que estamos teniendo una discusión. Que está todo dando vueltas. Todo dando vueltas, todo revuelto, pero con el tiempo todo se va tranquilizando, todo se va retomando a su lugar. Entonces, este es un frasco que tú puedes hacer en tu casa como otro tip, una estrategia para la calma. Cuando tú estés enojado, dile a tu familiar, a tu mamá, a ver mami, espérame, voy por mi frasco de la calma. Lo vas, lo agitas y piensas en eso que te está molestando. Y cuando el frasco se tranquiliza y tú controles tus respiraciones, retomas esa plática con la persona. Ok, entonces, bueno, espero que este tip les sirva y vamos a ver qué fue lo que aprendimos el día de hoy. Aprendimos a regular el enojo, a distinguir el enojo para poderlo regular con recursos propios. Y llegar a la calma, así como están viendo ahorita ustedes ahí. Ahorita tranquilamente, todo se va acomodando. Y obviamente hasta que todo esté acomodado, obviamente ya pasó un buen tiempo y tú ya te tranquilizaste un poco. Porque aunque no lo vean, sí hay como que diamantina o algo que todavía se encuentra en la parte superior. Incluso, maestra, a mí me gustaría hacer como la analogía o la metáfora de que cuando agitamos el bote, pues no se alcanzan a ver las cosas. Se ve todo ahí revuelto, no alcanzo a distinguir lo que hay. Mientras más lo agito, pues más se tarda, ¿verdad? Sí. Pero ya después el bote empieza, lo que está dentro del bote empieza a tranquilizarse, a relajarse y va cayendo. Entonces, aquí está un método que tú puedes utilizar en casa. Si te sirve, haz tu frasco de la calma y cuando lo necesites, tiempo fuera, dile a tu familiar, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo. Déjame un bote de la calma porque yo sí sé regular mi enojo y ahorita regreso contigo. ¿Qué le parece, maestra? Si terminamos con esto, el contenido de Educación Socioemocional y empezamos con ciencias. Ok, los dejamos rápido con la actividad de cuatro imágenes, una palabra. Ok, te lo voy a escribir muy rápido. En la primera imagen se ve una flor, en la segunda se ve el mapa de México con flores, animales, agua, tierra, de todo un poco. En la tercera se ve el clima, nubes. Y en la cuarta imagen, maestra, es que me estoy yendo rápido porque yo siento que es una palabra que ya la habíamos trabajado. Y sí, ya la habíamos trabajado. Exactamente. En la última imagen se ven animales, flores que están conviviendo en un mismo lugar. Entonces, si tú ya sabes de qué palabra estamos hablando, no, más ya empezaron a poner las respuestas, maestra. Sí, ya empezó a vibrar el celular y a decirnos que ya están contestando porque la palabra es larga, pero está bien fácil. Entonces, maestra, en lo que estamos revisando los comentarios, vamos un corte y regresamos a nuestro último bloque de Escuela TV. No te muevas. Escuela TV Quinto grado Primaria Esto es Escuela TV Continuamos Sigue viendo Escuela TV Para que todas las voces expresen El medio de mayor consumo en el mundo Así es la radio Y tenemos que celebrarlo todos juntos Programa especial Nuevo Mundo, Nueva Radio Día Mundial de la Radio 2021 Sábado 13 de febrero, 8 de la noche Este lunes en hoy es el día Nuestro chef Alex Martínez nos hace unos taquitos de queso flameado y una crema de brócoli exquisita Hablaremos con Tomás Espinosa de cómo no victimizarnos Además, la coach Olga Toscano nos platica de cómo la vida no tiene que ser una lucha constante Platicaremos de las películas de romance basadas en la vida real Lunes, 9 de la mañana Hoy es el día Nuevo León informa Ante la llegada de un frente frío Durante los próximos días Se esperan temperaturas bajas con lluvias y nevadas en algunas partes del estado Para el fin de semana Se tendrán temperaturas máximas desde los 16 grados centígrados Y mínimas de menos 4 grados centígrados Extrema precauciones Abrígate bien Los cambios bruscos de temperatura Pueden enfermar gravemente a niños y adultos mayores Protección Civil Nuevo León Juguemos juntos Hay que descubrir el mundo En el mejor lugar para la imaginación Plaza Sésamo Martes, miércoles y jueves 4 de la tarde Retransmisión Sábado y domingo 10 de la mañana Canal 28 La televisión de todos Las empresas son pieza clave porque generan empleos Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen Sí, nuestras empresas generan bienestar Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios El bienestar de todos es nuestra empresa Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Bienvenidos a un pueblo en donde todos tenemos las mismas oportunidades Bienvenidos a Equipatla por Canal 28 Martes, miércoles y jueves, 2.30 de la tarde Retransmisión, sábado y domingo, 9 de la mañana Canal 28 La televisión de todos Canal 28 La televisión de todos Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Quinto grado Primaria Ok, ya estamos nuevamente Regresamos a Escuela TV Quinto grado Para continuar en nuestra clase de ciencias Y te acuerdas que al inicio del programa Te había dicho que tenemos una sorpresa Bueno, pues la sorpresa es Cajut Entonces, pues si ya sabes Vete preparando con algún dispositivo electrónico Para terminando la clase de ciencias Te puedas incorporar con nosotros Y bueno maestra La respuesta que estaba ahí oculta De cuatro imágenes, una palabra Es ecosistema ¿Verdad maestra? Si me ayuda a proyectarlo por favor Tenemos también maestra La participación de las personas Que estaban muy activas en la Sola de comentarios Así es Tenemos a Jenny Fernández A Jana Michelle Tenemos a Christopher A Nubia A Idalia A David Son los Reponen muchas veces el comentario Exactamente Como que dicen Para que me vean A todos les enviamos muchos saludos Y gracias por estar de la mano Con nosotros en Escuela TV Y bueno El tema que vamos a trabajar Se llama Riqueza Natural de México Donde te vas a apoyar De la página 5761 Que pertenece al bloque 2 Esta clase tú la viste El 8 y el 10 de febrero Pero ahora sí vamos a trabajar O entrar de lleno maestra Lo que conozco Ya habíamos visto anteriormente Que México tiene mucha flora y fauna Y esa fauna o flora Vive en determinado lugar Porque tiene esas condiciones Climatológicas maestro O sea tiene ese clima necesario Para poderse desarrollar Vivir Eso quiere decir maestra Que en todo nuestro país México no siempre tenemos El mismo clima Ni el mismo relieve Ni se manejan La misma temperatura Por ende Los animales La vegetación Y los seres vivos Que habitan ahí Van a ser diferentes Exactamente Y bueno Esta palabra que estaba oculta Que es ecosistema Es el conjunto de plantas Animales Suelo Las piedras El mar Que conviven Y ahorita vamos a estar trabajando Cuatro ecosistemas O bien Tres de ellos Como es bosque de coníferas Pastizal Desierto Y estuarios Quiero mandar saludos Nada más maestra Elvis Isai Y Christopher Que dicen maestra Es que como que no me mencionaron No los escuché por ahí Bueno ya te estoy enviando un saludo Y gracias por estar participando De la mano con nosotros De todas maneras maestra Este tema lo ayudaron a anticipar La maestra Lorena Y la maestra de inglés La teacher Porque ellos hablaron un poquito De la introducción Acerca de estos ecosistemas Ya hablaron un poquito de ello Pero a ver si es cierto A ver vamos a trabajar Estos ecosistemas maestra Ahí en pantalla Vas a ver Tres figuras Por ejemplo Se ve una laguna Que es la combinación De agua dulce Y agua salada Más Manglar Que viene siendo unos tipos De árboles Que crecen en el agua Y camarones Y cangrejos Y para ello tenemos Tres respuestas Tenemos A Que es pastizal B Desierto Y C Estuario Pero antes de que tú Elijas la respuesta Pues vamos a avanzar un poquito Para que puedas tener Conocimiento de todas las respuestas ¿Verdad? También tenemos Tierras Para pastoreo Que fue una llanura Que se cortó maestra Por eso ahí viven los animalitos Árboles Y maíz Y al final tenemos Conejos Y zorros ¿Qué será maestra? Pastizal Desierto Yo ya descarté una maestra Porque una de ellas Es muy característica Que es la que tiene agua Si pusieron atención A la clase con sus maestros O a la clase de aprende En casa Pues entonces Ya van a saber Cuál es el que podemos descartar Porque va aquí Ya que estamos mencionando La laguna Ok Entonces Pues ya aquí la maestra Por un tip Que ya lo dijo La maestra de inglés Y la maestra del lenguaje De señas Es que la primera Es estuario Y no por último Tenemos Esta que Esta característica De ecosistema Que viene siendo Los cambios de clima De frío y calor Tenemos que Su principal Fauna Perdón Flora Son los cactus Los nopales Y maestra ¿Qué me puede decir Sobre su fauna? Bueno En fauna Tenemos serpientes Y lagartijas O también Otro tipo De reptiles Que precisamente Son aquellos Que sobreviven A temperaturas Muy extremas Entonces yo creo Maestra Que con las dos respuestas Que le quedan Y por las películas Que ya han visto Los niños Y todo Yo sé que hasta ahorita La zona de comentarios Están de que La última de cierto La última de cierto Es más Déjeme le digo Maestra Si ya hay quien Nos haya dicho Nos las están poniendo Hasta en orden Maestra Uno Tal Dos Es que está bien fácil Maestra Si pero bueno Si también dicen Que la tercera Es bien fácil Porque es el desierto El desierto Ya lo habíamos visto Anteriormente Y la última Que es pastizal Y mi única recomendación Que te doy Es que como que Rima la palabra Pastizal Pastorea Es como que se relaciona Y ahí tiene algo En común Y bueno maestra Si tan fácil Tan sencillo Terminamos la clase De ciencias naturales Porque nada más Era ver Algunas características De los ecosistemas Entonces Trabajamos maestra Que era un ecosistema Y a su vez Diferentes ecosistemas Y elementos Que lo conforman Como flora Fauna Y el lugar Donde se encuentran O alguna característica Del clima Pero bueno Ya llegamos en el momento Que todos habíamos esperado Todos habíamos querido Ya lo habían solicitado Desde varias semanas antes Y es el dichoso Cajut Entonces pues Invitamos a todos Los alumnos Que se vayan registrando A la página www.cahut K-A-H-O-O-T Punto IT Y posteriormente La maestra Les va a proyectar Un pequeño código Para que tú Te empieces a registrar Déjeme lo pongo maestra Para que ya lo puedan ver Ahí en pantalla Muy bien Estamos listos Para proyectar el código Ok Para los que Que es su primera ocasión Que van a participar Con nosotros Y que van a jugar Bueno Es un juego interactivo En donde vamos a pasar Preguntas de repaso De la clase Del día de hoy Y ustedes van a seleccionar La respuesta correcta Como la maestra ya les dijo Desde tu dispositivo Celular o tablet Puedes poner ahí Cajut.it Y te va a pedir Un código O un PIN Que es 9 6 4 4 6 3 1 Y les pedimos Como en la ocasión anterior Pongan sus nombres reales No nos dificulten La pronunciación Porque después No vamos a entender Quién es Y nosotros ya los conocemos Por la interacción De Facebook Con cierto nombre Bueno repitan ese nombre Por ejemplo Derek Ya lo conozco Pablo Bueno no lo conozco físicamente Pero si en la zona de comentarios Hanna también Vi que ahorita estaba En la zona de comentarios Abigail también Obviamente que ya la conocemos Pues obviamente Poner su nombre real Si pueden Quinto A Quinto B Pues que mejor ¿Verdad? Porque dice Si ponen un sobrenombre Luego no lo podemos pronunciar Así es Y les recordamos Que en la respuesta También vale Para puntos El tiempo Es decir Puedes escoger Tú la respuesta correcta Pero si alguien La contestó antes O después que tú Pues va a haber Una variación De los puntos Bueno entonces Hacemos cuenta regresiva Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y empezamos Y empezamos Pregunta número uno Del repaso del 12 de febrero Que dice así Ok Vamos a empezar Conjunto de especies De un área determinada Que interactúan entre ellas Junto con su ambiente abiótico Triángulo Tenemos hábitat Rombosona Círculo ecosistema Y cuadrado vegetación Hombre pues acabamos de terminar Ese tema ¿Verdad maestra? Si es más Las demás ni las pronunciamos Ni las dijimos Ni nada maestra Exactamente Entonces como que yo siento Que los niños Ya sé por qué respuestas Se van a ir Queda nueve Ocho Siete Seis Cinco Y ya contestaron Todos maestra Ok Entonces Dos Uno Y tiempo Veintinueve Vamos bien maestra Vamos muy bien Fue la palabra que vimos El día de hoy Y el puntaje va para Sofía Juanito Alberto Y Abigail Porque igual hay un empate Ok pues avanzamos maestra Siguiente pregunta Vamos a ver qué tal Clima árido Clima árido En donde las precipitaciones Son escasas Por ello su vegetación Se adapta poco A la humedad De los que vimos ¿Cuál mencionamos Que tenía clima Pues muy frío Y luego muy caliente Y que no había Mucha vegetación? Triángulo tenemos Bosque Rombo Desierto Círculo Selva Y cuadrado Manantial Ok Y hasta aquí En el set Están participando Dicen Hombre maestra Póngales algo más difícil Como que menos pistas ¿No? Nos están haciendo la seña De cuál es la figura correcta Y avanzamos 42 Yo creo que estamos muy bien En un buen promedio Y vamos a ver el panel Maestra ¿Cómo quedamos? Hubo un cambio de lugares Tenemos en el primero Juanito Mira ahí están haciendo equipo Maestra Bárbara y Chuy Y Abigail Vamos a ver si se quedan Con el primer lugar Avanzamos maestra A ver Vamos a ver qué dice Puntos dobles Las siguientes son emociones Excepto Acuérdense de esa palabrita Que en los exámenes También se las ponen mucho Ok Triángulo Miedo Rombo Alegría Círculo Enojo Y cuadrado Hambre ¿Cuál? No es una emoción No se vayan a equivocar En casa Es que vimos este tema Pues sí Pero fíjate Que te están preguntando Excepto Excepto maestra Y ya participaron todos Recuerda que se registraron 53 Y estamos bien Como que dos Como que dijeron Ay no le leí la palabra Excepto Bueno Ok Vamos a ver Porque eran puntos dobles Juanito sigue a la cabeza Seguido de Abigail Y Alberto Ok Sofía Bárbara Y Chuy Muy bien Avanzamos maestra Siguiente ¿Cuál de las siguientes Perdón ¿Cuál es la constante En la siguiente tabla? Y hasta ahí te marcamos Como que échale el ojo A estos números Que son más fáciles de calcular 5 se relaciona con 40 Ok ¿Cuál fue la constante Que llevó al 5 al 40 Y al 9 al 72? Mmm Triángulo por 8 Círculo por 2 Rombo más 35 O cuadrado más 10 ¿Cuál es el constante En esa tablita? Ok Vamos a ver ¿Cuáles fueron las respuestas Maestra? Y tenemos ahí La mayor parte del grupo Que optó Que es el triángulo ¿Verdad? Ok Seguimos Abigail Ay nuestra alumna Que siempre nos ha seguido A ver adelante Vamos a ver Si se mantiene maestra Ok ¿Cuál es la constante En la siguiente tabla? Igual Ya sabes Mismo procedimiento Ok Triángulo por 3 Rombo por 12 Círculo más 15 Y cuadrado más 80 Vamos a ver ¿Qué tal maestra? Ok 1 1 2 3 Apurense a poner la respuesta Porque estamos ahí Como que acordando ¿Por qué es fácil maestra? Porque estamos en tele Y hay que respetar tiempos Ok A ver vamos a ver ¿Qué tal Abigail? Sigue ahí como que A la delantera Ahí va más o menos A ver maestra Avanzamos Una fácil ¿Verdadero o falso? Todos podemos encontrar Una estrategia Para regular el enojo ¿Verdadero o falso? Todos podemos encontrar Una estrategia Para regular nuestro enojo Nos vamos a dar 5 segundos más 5 4 3 2 1 Y avanzamos Vamos a irnos a la última pregunta Porque es la más difícil de todas Vamos a ver ¿Qué tal es esto? Y con esto ya también Vamos a cerrar Este quiz ¿Qué celebramos el 14 de febrero? ¿Qué será? ¿El día de la llamada? ¿De la qué maestra? De la bandera De la bandera El día del amor y la amistad El aniversario de la constitución O el aniversario de México Y 3 2 1 Vamos a ver ¿Cómo quedó el podio maestra? Adelante Adelante Recuerda que con esto nos despedimos Nos dio mucho gusto Estar de la mano con ustedes Se despide la maestra Mónica Y la maestra Nayeli Y en el primer lugar Tenemos ¿Quién será? ¿Quién será maestra? En nuestro primer lugar Que le enviamos un saludo Y un abrazote A Vigayra ¡A Vigayra! ¡Bravo! Bueno Nos dio mucho gusto Haber estado con ustedes Nos despedimos Y nos vemos la próxima semana Gracias por jugar con nosotros A Cajut ¡Feliz día! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Escuela TV Continuamos ¡Nos vemos!